Muy buenas compañeros, dale me dale y bienvenidos a un nuevo episodio de Yokai Watch Dos... Mente espectro, ¿verdad era? Mente espectro Bueno, teníamos que hacer el concurso de pesca, así que... podemos poner un radar o algo así Tenemos que pescar, aquí lo pone Vamos a ver si puedo atrapar tres carpas antes que capandante Tres carpitas, pues vamos a bajar que donde vi yo las carpas, bueno, peces Que lo vi justo aquí abajo del todo, aquí No, aquí, ¿era aquí? No me acuerdo ¡Ve a pescar! Vale, necesito el palillo, ¿dónde está? Aquí ¡Ja, ja! Ha estado en el suelo Busca peces con la lente y tira de la caña cuando aparezca el anzuelo No dejes que el pez suelte el anzuelo, vale Haz girar el carrete en la pantalla táctil para empezar a tirar del pez Si giras el carrete muy rápido o muy despacio, el hilo se romperá Tendrás que hacerlo con cuidado si quieres atrapar a los peces Utiliza el cebo para peces, que te sea más fácil atraerlos y capturarlos Pero ten en cuenta que solo podrás usarlos si hay algún pez cerca Despacito Vale ¡Gira, gira, 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 gira! Vale, lo tengo Parece que se trata de un inusual Langosta de agua estrellita ¿What? Vale, ¿hay algo más? No, no No hay nada más Vale, es fácil La pesca es fácil No tiene... No tiene mucha complicación, la verdad Vale, vamos más para acá Que creo que había más peces por aquí Vale, de momento ninguna carpa, ¿eh? Vale, además aquí va a haber un yokai Pero no me interesan los yokais Pero bueno, ya que estamos Le pegamos una pariza al... ¿Cómo se llamaba al elefante este? Inky elefante Se lo pegamos Sin problema ninguno, ¿eh? Que van a ser tres Muy bien ¡Joder! A veces el dibujo es complicado, ¿eh? Que le pille Venga, y purificado, sudado Queda un poco igual Cualquiera de estos ¡Hostia, pero! Acabo de ocurrirse una idea Que si yo activo Un... Un animaximum de estos Cuando él lo está haciendo tan bien Si no quiero que lo haga Yo lo mantengo ahí un poco Lo hago despacio Que los otros vayan atacando Y a lo mejor lo consiguen matar ¿Sabes? ¿Vais por donde voy? ¿Lo pilláis? ¿Más o menos? Puede que sea buena idea Me gustaría probarlo en algún momento Somos 27 euros ya, ¿eh? Somos un niño rico Que no quiero que haya más Enquilufantes Quiero pescar Aquí Vamos a ver Eh, aquí ¿Qué es esto? ¿Una carpa o qué? ¡Uy! ¡Que le doy a salir! ¡Me cago en la leche! Voy y le doy a salir Ah, bueno, sigue aquí Eh... Vale Vale, hay que mantenerse ¿Veis? En la pantalla de arriba Justo abajo Hay que mantenerse Entre las dos flechitas Hasta que ponga Gira el carrete Y giras a tope Vale, una carpa ¿Hay alguna más por aquí? Eh, lo puedo... ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es una polilla Bien No sé qué es eso No parece una polilla, ¿verdad? ¡Es un sapo! ¡Oh! ¡Es un sapo! ¡Oh, frigo! ¡Has capturado un sapo! Que no quiero un cuilefante Dime que hay peces Aparte de... Del elefante No me interesa Lo siento, gracias Solo me interesan las carpas Tía, está siendo difícil de pescar, ¿eh? Joder, pensé que iba a ser más fácil Pero es que no hay peces Una langosta y una carpa Mira, aquí hay otra Es muy fácil Pescar es facilísimo No como... Por ejemplo... ¿Eh? ¿Qué es eso? Un cangrejo parece Es otra langosta de esas No como los bichos Que es un poquito de suerte Más bien Esto es... Pues paciencia Como la pesca De verdad, ¿no? Mucho más fácil Que pescar, claro Por si no lo sabéis Yo fui pescador un tiempo Yo tuve el carnet de pescador ¿Qué es? Otra langosta de agua Estrella Muy bien Pero carpa Por favor Me falta una A ver si vuelvo a darle Vale Sabiendo que está este truco Pues lo podía haber hecho antes Ya está Una vez que llega ahí No se te me escapa No se escapa, carpa No, 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 no Vale, pues ya está Ya tengo las tres Y dos langostas De río estrella Pa, capandante Te he ganado No sé si has pescado algo Pero te he ganado Ahora tiene 800 carpas Mira, capandante He pescado tres carpas Eso es que... Oh, no Creo que será mejor Que no me hables ¿Qué? Pero si he ganado el concurso Por favor, deja ya lo del concurso Si me muevo un milímetro Exploto Capandante ¿De qué hablas? Quiero decir que no me aguanto Oh, puede que le haya espiritado Un kilifante Durante el concurso Bueno, tienes razón Has ganado enhorabuena ¡Ay! ¿En serio? No está nada mal Para alguien que acaba de empezar Para... No me aguanto Ay, no me aguanto más Lo de no me aguanto ¿A qué se refiere? ¿A cagar? ¿A mear? Algo de eso es Perfecto ¡Perfecto! ¡Perfecto! A ver A ver A ver el vídeo este raro Que ponen siempre A ver 25 de espíritu Y menos 12 de defensa El de velocidad A ver Vale ¡Estupendo! Me encanta ¿Esto qué es? Parece la estatua de la evolución de Capandante La verdad ¿Por dónde íbamos? Que he estado en el río Los patos siempre lo hacen Y yo tengo pico Vale Pues me queda Una misión clave Para poder seguir Con la historia Que es Secretos de la Almagia El gran monje del templo De la virtud en Bellón Tiene conocimientos secretos Sobre los yokai Parece misterioso Vamos al templo de la virtud Para descubrir más Pues vamos Mira, 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 mira Mira el negro Medicina amarga No tiene buena pinta Es una medicina Tampoco ¿Qué esperamos? Vale Pues tenemos que bajar ¿Puedo bajar por aquí, no? En plan aquí Por los arroceros No, no puedo ¡Ole! ¡Dios! ¡Qué brinco pegado! Vale, ¿y dónde está el templo? Ah, el templo está Al otro lado Tengo ya O sea Por favor Quiero mejorar el yokai watch Porque el rango de ahí Es basura Tengo que ir a segundos relojes ya Ya Que no he capturado Prácticamente a ninguno Pero yo ya quiero ya ir Por cierto Ya que estamos aquí Vamos a curar Ah, ya está Solo era eso ¡Monje! Veo que llevas algunos yokai contigo Será Whisper ¿Se refiere a fusionar a los yokai? El señor cel del templo Los otten Te había pedido lo mismo antes, ¿no? Seguro que te va a tocar fusionar a algunos ¡Oh, no me refiero a la almagia! La almagia de los yokai ¿Almejimagia? ¿Pero de qué está hablando? Almagia Se llama almagia Es el arte de cristalizar el poder de un yokai Y convertirlo en gemas de alma Si le das esas gemas a otros yokai Sus habilidades mejorarán mucho ¡Hola! Puede fusionar dos gemas Y si son similares Obtendrán bonificaciones ¿Cómo? El yokai al que equipes con esas gemas Se fortalecerá mucho más ¡Excelente! Es impresionante Whisper ¿Seguro que lo has entendido? ¡Claro que lo he entendido perfectamente! Sin duda Definitivamente Oh, eso creo Deberías intentarlo Venga, vale Pero me está diciendo Que dos yokai Bueno, que un yokai Lo convierta en un cristal Y deje de existir Sería como matarlo, ¿no? Muy bien Sin más dilación Vamos a empezar con la almagia de los yokai Eso es lo que te diría por lo general Pero tenemos un problemilla ¿Qué quiere decir con un problemilla? Puedo realizar la almagia en un yokai Pero necesitaré un brote de bambú ¿Necesita un brote de bambú? Eso es Y ahora mismo no me queda ninguno ¿Lo venden en el mercado montaña? ¿Te importaría traerme uno? ¡Será un placer! ¡Vamos a por él ahora mismo! ¿Qué tendrá que ver un brote de bambú con la almagia? Es que es un koala Digo un koala, no Un panda Eh... Vale ¿A dónde te recogí? No quiero desactivar la navegación Pero ¿dónde está la...? A lo mejor ya tengo ¿Tengo ya o qué? En el mercado de la montaña Pues Como es en la montaña Habrá que ir hacia arriba Hacia el norte Pero claro Una montaña también puede estar al sur Pero bueno Vamos hacia el norte Y vamos a ver el mercado De la montaña Creo que sí que se podía ir más arriba Efectivamente Ah, pero está cerrado Monte Piedra Sol Piedra Solano Y este aquí Aquí va a pasar algo En un futuro, eh El mercado De la montaña Es que no tengo Ni idea De lo que me está hablando Pero ni idea Ni idea ¿Y esto de por aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Resistina Pues un objeto más No sé para qué servirá Pero ahí está Vale Ahí había un camino Ahí por la izquierda Aquí al torcer Justo está aquí delante ¿Vale? Haz las misiones claves pendientes Vale ¿Pero qué es este sitio? Talismán de fuerza por dos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué eres tú? Que parece un niño feo No me da No, a mí sí que no me da Vamos a hacerle patitas furiosas ¡Hala! Bye bye ¡Patitas furiosas! Que me estoy dando cuenta Fijaos en Jibani Aunque está justo Lo tenéis ahí arriba La cara Lo que es la forma blanca Fijaos en la cabeza de Whisper Es como la misma marca Es como la cabeza de Whisper Lo veis en la cara allí De Jibanián allí Con Whisper Que lo tenéis aquí Es como su cabeza Es como la frente O la nuca La nuca de Whisper Es la marca que tiene Jibanián En la cara Pero ahora lo veis en grande allí ¿Qué es esto? A ver Sirope negro por dos O sea que una mierda Pincha en un palo ¡Me pillo! Pataletoni Tenéis pataletas No me espiritaron Quiero ir a casa ¡Llave de hombro! ¡Llave de hombro! ¡Ole! ¡Hala! Otro hasta luego ¡Tortazo con amor! Bye bye y hasta otro ratito Y banean con las garras ¡Ahora, Jibanean! ¡Ahora! ¡Ataca! Y le da flojera ¡Buena, mi limpiano! ¡Buena! Jibanean, Jibanean, me cago en 10 Nivel 11 para la cotilleja Y para Jibanean Voy yo con crema ¡Oh! Tenemos nuevo a Miku Pataletoni He perdido porque no me he esforzado nada Pero podríamos ser amigos ¡Claro que quiero! ¡Pataletoni! Que se llama Tony Antonio Como mi grano ¡Ja! ¡Vale! ¡Hombre! Este de... Este es un... Tiene pinta de Oni Porque es un Oni Parece un Oni Pero... Puede que evolucione... ¿Os imagináis que evoluciona en Garg... Gargatua? ¿O cómo se llamaba? Gargantua Gargantuo Gargantuo era Mira a dónde hemos salido Vale Señor del templo No tengo ni idea de dónde está ¿Lo tendrán en esta tienda? ¿Te imaginas que lo tenían en esta tienda y yo haciendo el mongolo? Es que está aquí He leído montaña ¡Ay! Dios mío Es aquí Bueno Por lo menos he ido por ahí Y he hecho un nuevo amigo ¿Qué le vamos a hacer? Brote de bambú Cinco euros Pero tú estás colgado Cinco euros ¿Un brote de bambú? Madre mía Cinco pavos ¿Y esto? ¿Quién me lo va... A reembolsar? Señor monje Porque yo no he pedido su ayuda Me obligan a hablar con usted ¡Ja, ja! Ya veo que has conseguido el brote de bambú Toma, anda Vaya, es un brote de bambú de primera Con él la almagia será genial ¿Y cómo piensas usar el brote de bambú en la almagia? Es mi comida favorita Con la tripa llena La almagia saldrá mucho mejor Lo sabía Es que lo sabía que iba a pasar esto Era solo para picar ¿Eso es todo? ¿Qué quieres decir con eso es todo? Hay que alimentar el alma y el cuerpo Sí, es importante, desde luego Pero... Estoy seguro de que queréis la mejor almagia Pues así se consigue ¡Ja, ja! Comencemos Se lo toma todo con mucha calma, ¿no? Pero bueno, al menos va a hacer almagia para nosotros A ver qué es la almagia La fuente del misterioso poder yokai se conoce como alma El gran monje del templo de la virtud puede hacer almagia con tus medallas La almagia convierte las medallas en gemas de alma Perderás la medalla que uses Pero podrás recuperar la amistad del yokai No lo olvides No puedes invocar a los yokai sin su medalla correspondiente Para potenciar una gema del alma Debes combinarla con otra Cuanto mayor sea el nivel del material Más se potenciará la base Para tener ventajas en combate Se equipa a los yokai con gemas poderosas ¿Ves lo que ha dicho? Perdemos al yokai Le convertimos en una gema Perdemos su medallita ¡Magnífico! ¡Magnífico! Vale Agujeto sube al 10 A ver 25 defensa y de espíritu Le perdemos Perdemos espíritu A ver el vídeo O no Se ha desbloqueado la continuación de la historia Muy bien Estupendo ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¿Qué ha sido eso? Me ha parecido oír un grito ¿En serio? Me extraña mucho Todo está muy tranquilo por aquí ¡Que alguien me ayude! ¡Oh! Eso sí lo he oído Creo que viene de la colina ¿Qué hay detrás de la casa? ¡Vayamos a ver frigo! ¡Vamos! Pero no he hecho al magia al final Sí, claro Ya has escuchado el grito desde aquí ¡Claro que sí! Ahora voy yo y me lo creo Y además voy por un camino más largo Es que no te lo crees Ni... 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 Ni muerto de vino Ni muerto, eh No ni borracho Ni muerto Vamos, vamos, vamos Encima Es que está en el otro lado Está aquí en el monte ¡Ay, Dios! ¡Vaya tela! Sigue la voz Pues vamos a curar ¡Ay, Dios! ¡Vaya tela! Bueno, pues creo que sí que va a ser un buen momento Para dejarlo por aquí Así que... Ya llevamos más de 20 minutos Así que like, favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Con más Continuaremos Yo-Kai Watch 2 Mente Espectro Mañana mismo ¡Chao!